La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, y la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón llevaron a cabo un conversatorio sobre la situación que se vive en la Caja Costalicense de Seguro Social, la lista de espera y el deterioro en general de la atención y resolución en la atención de la enfermedad. En la actividad se tuvo la presencia de Lenín Hernández, Secretario General del Sindicato de Enfermeros y Afines. La actividad se llevó a cabo en el edificio Claudio Gamboa de Copeagra, en San Isidro de El General. Hace tiempo la Comisión de Apoyo Social y UPIAP hemos visto que solitos no podemos buscar las soluciones que el cantón requiere en el tema de salud. Con la problemática que tenemos con la señora Presidenta de la Caja, que no atiende y no es abierta a escuchar el pueblo, hemos tenido que buscar alianzas con otras organizaciones. Entonces hoy es un conversatorio sobre la problemática de la caja, empezando con lo nuestro, acá en el cantón, y todo lo que está pasando realmente adentro de la caja. Traemos a una persona que está ahí, que conoce, que puede decirnos, bueno, lo malo es esto, pero también lo bueno que podemos hacer es esto para buscar las soluciones que requerimos en la atención de la salud, realmente, eso es. Ha venido, pero a la sociedad civil no la ha querido atender, o sea, por ley tiene que atender las juntas, tanto del área como del hospital, es lo que ha hecho, pero al pueblo no se ha abierto a atenderlo, entonces hay un malestar. Hemos dicho, si se lograran los objetivos de cambiar lo que tenemos no importa, como decimos, no importa que haga el milagro, sino que el milagro se haga, pero tampoco se están llegando con las soluciones. Las últimas visitas de la presidenta se han abierto, dado apertura, algunos se van, pero eso no resuelve. O sea, yo como paciente voy a donde el médico que me vea y me diagnostique, pero yo necesito que me resuelvan ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si tengo que hacerme exámenes, hay grandes filas para los laboratorios. Compartiendo con los compañeros de UPIAF y la comunidad, en términos generales, para poder sensibilizar, concientizar e informar lo que está sucediendo dentro de la institución y es algo que nos afecta a todos, el mejorar la atención para que la misma sea oportuna, eficiente, con sentido humano y así disminuir la lista de espera. Nosotros, como organización sindical, hemos sido fieles testigos de la enorme deuda que la caja tiene con la comunidad de Pérez Celedón, un cantón que es importantísimo para el desarrollo económico y social del país y que, sin embargo, a pesar de contar con un hospital, como les decía el escalante Padilla, hemos notado nosotros esa dificultad que tienen las personas del lugar, la comunidad en términos generales, hombres, mujeres, niños, para tener un acceso oportuno a la atención, no solamente me refiero a los centros hospitalarios, sino también en el primer nivel de atención. La cantidad de valles que le hacen falta también a Pérez Celedón y creo que es algo que tenemos que definitivamente hablarlo, discutirlo, pero sobre todo incidir positivamente para que las políticas públicas de salud lleguen hasta Pérez Celedón. Integrantes de diferentes organizaciones del cantón consideran necesario que se lleven a cabo este tipo de procesos informativos para conocer más sobre el tema. Yo creo que, como todo en la vida, hay que tener claro el panorama que estamos viviendo a nivel país. Hoy escuchamos a nivel de noticias mucho problema a nivel de la caja, mucho problema a nivel general, digamos, de gobernanza. Entonces, muy preocupados con lo que está pasando. Yo creo que lo mejor en la vida es informarse bien qué es lo que está pasando y después de ahí tener un criterio porque yo creo que el país va perdiendo cada vez más la parte social, ¿verdad? Lo vamos perdiendo bastante. Cada vez que escucha más problemas a nivel de listas de espera, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de seguridad. Entonces, preocupante verá el tema. Y es que eso afecta a todos en general, nos afecta. Sí, 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 porque es un tema país. Realmente, las instituciones públicas tienen que velar por toda la parte social nuestra, ¿verdad? Y entonces, cuando uno escucha noticias que no son del agrado, entonces, hay que hacer un alto en el camino, verificar qué es lo que está pasando y hacer alguna presión social, hacer alguna presión, digamos, a nivel general para que las partes se puedan hablar. Yo creo que es parte también de comunicación, parte de llegar a buenos acuerdos y ojalá llegar a un bien común, que es lo que queremos todos. Bueno, como usted bien lo dice, Carmencita, el tema de salud, pues, nos involucra a todos, a todas las organizaciones, que ya vemos muchas personas aquí que representamos a diferentes organizaciones y a la ciudadanía en general. En este caso, es importante conocer la realidad para poder emitir un criterio como organizaciones. Así es, pues, creo que, como ya manifesté anteriormente, a todas las organizaciones nos interesa el tema y hoy venimos a informarnos un poco más de la problemática que tenemos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional también, para nosotros como organizaciones, como bien lo dijo usted, pues, poder emitir un criterio y ver en qué podemos colaborar también, porque todos tenemos muchísimos agremiados y aunque no, no solamente pensando en los agremiados, pues, somos parte de una población y es una problemática que nos afecta a todos. Conocer y yo ahorita estoy como, y como persona, estoy, digamos, detrás del... O sea, necesito informarme más. Ok, sí, como persona, como agrupación, necesitan tener información a mano para poder decidir o opinar sobre algo. Exactamente, igual con la cámara, necesitamos ver cómo, o sea, tener la información adecuada para poder nosotros emitir una opinión. Y es que se habla mucho, ¿verdad?, de las situaciones, y usted lo escucha a través de muchas plataformas y demás, los comentarios de las situaciones de salud que se viven en Pérez y en todo el país. Es correcto, a nivel nacional estamos mal, también se oyen los pleitos con los hospitales como el de Cartago, que no lo quieren hacer y necesitan, pero esos dos problemas que tiene la caja o que quieren tener, porque eso es cuestión de que ellos... Falta mucha información también, ¿no? Sí, falta mucha información y ellos necesitan, digamos, ver cómo acomodan, cómo sacan esas presas de citas, de listas de espera que tienen. Con este tipo de actividades buscan que las organizaciones conozcan más acerca del tema de salud y puedan tomar decisiones. Gracias por ver el video.